Bueno, acá en este lugar, ¿qué es lo que se hace? Es un taller de huertos urbanos, que es algo sustentable, como para aprender a vivir en una mejor calidad de vida. Cosechan nosotros mismos los productos, mucho aprendizaje en cuanto a los huertos, y además que hay una camaradería entre los alumnos, que eso yo creo que es impagable. El proyecto Eco Barrio es un proceso que empezó en el año 2006, y va por etapas, hay varias etapas ya que están consolidadas, y pensamos que al 2018 tendrían que hacerse las etapas que faltan, ¿y por qué al 2018? Porque el 2018 cumple 200 años la comuna de Meipú. Y primero lo que no es, no es una suma de plazas, y como dijo la embajadora de Noruega cuando vino, este no es un proyecto tampoco ecológico, es un proyecto socioambiental, y un proyecto social, que tiene raíces ambientales, pero lo principal es como nosotros, y eso es nuestra definición de Eco Barrio, es un lugar en ciudad, donde la gente, bueno, mayoritariamente en Chile la gente vive en ciudad, donde la gente es capaz de, primero, relacionarse con los demás, y al relacionarse con los demás es capaz de cambiar el medio ambiente, y mejorar la calidad de vida. Y nosotros dijimos que tenemos que crear proyectos que sean de orientación a la gente, proyectos, pero acá, la gente común y corriente, ¿ya? Y la Villa Cuatro Álamos, primero se empezó con un centro demostrativo de energía alternativa, educación ecológica, y de ahí nosotros queríamos avanzar más, pero no éramos gente experta en el tema ambiental, en el aspecto tampoco ecológico. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a buscar por internet, San Google, que le llamo yo, y nos encontramos con María Ené Díaz, que ella también por internet estaba buscando una comunidad donde llevar a cabo su proyecto Eco Barrio, que también lo estaba recién diseñando, y nos encontramos, encontramos una necesidad por parte de ella y una necesidad nuestra. El taller de huertas comunitarias se inserta dentro del proyecto Eco Barrio, y pretende enseñar a los vecinos a cultivar en pequeños espacios, es decir, agricultura urbana intensiva, y también darle cuerpo y consistencia al concepto de Eco Barrio, puesto que tenemos jardineras tanto dentro de la Junta de Vecinos como en la plaza pública. El taller de huertas comunitarias se inserta dentro de la Junta de Vecinos como en la plaza pública. El taller de huertas comunitarias se inserta dentro de la Junta de Vecinos como en la plaza pública. El taller originalmente estuvo dirigido a los adultos mayores de la villa, pero ha sucedido algo bastante hermoso, y actualmente tenemos alumnos de distintas edades, de distintas profesiones y oficios, e incluso personas que el taller ha trascendido la villa Cuatro Álamos, porque vienen personas de otros sectores un poco alejados, pero que son recibidos con mucho afecto y encantados. Abarcamos el tema salud, que se plante, digamos, hierbas medicinales, el tema alimentación, una plaza de árboles frutales, ahora todo el tema de los huertos comunitarios, para que la gente aprenda a cultivar cerca suyo y que su propio barrio le dé comida, el tema de educación, permanentemente con talleres como este tipo, pero un montón de otros talleres también que se han dado estos años, y una de las cosas importantes es que se crea un jardín botánico. Que una población popular tenga un jardín botánico es un lujo. Las jardineras de la plaza pública fueron un intento, son un intento de, como decimos nosotros en el taller, como de cambiar el mundo, creemos que estamos cambiando el mundo. Muchas personas cuando dijimos que íbamos a hacer jardinetas en la plaza, no dieron fe por la iniciativa. Sin embargo, hemos tenido una increíble buena fe de los vecinos, porque hemos hecho también un trabajo bastante minucioso, porque los vecinos nos ven trabajando en la jardinera, se acercan los niños, los profesores, la señora, nosotros generalmente les hacemos un pequeño regalo, si hay tomate les regalamos un tomate, un ají, y les explicamos que la idea es que estas huertas de la plaza sean huertas para la comunidad, que no van a dejar de ir a la feria, pero si les llegó una visita y se les hizo chica la ensalada de lechuga, entonces pueden ir a sacar una lechuga. O si la sopa de la guagua tiene que ser nutritiva y les falta albahaca, entonces pueden ir y derroten una albahaca orgánica. Y la gente ha reaccionado de manera notable, porque no se ha dado el temor que teníamos, que era que alguien cosechara más de lo que necesita. Bueno, este taller está abierto para toda la comunidad de Maipú, incluso están viniendo gente, por ser hoy día llegó un alumno de Estación Central, hay un alumno de Cerrillo, porque en otros lugares, a lo mejor, de otras comunas no se da este taller. Aquí es un taller gratuito, donde hacemos un rico break, conversamos, entre cambio de ideas, y está abierto para toda la comunidad. También tenemos un noruego, tenemos un uruguayo acá en el taller, teníamos un colombiano el año pasado, que también se ha comprometido a venir este año, y esto se está masificando en muchos, acá en Maipú, y yo creo que la municipalidad tiene que tomar en cuenta que lo que estamos haciendo acá nosotros es un ejemplo a nivel nacional y el extranjero.